El fraude electoral ha comenzado y empieza impidiéndole a las personas que viven en Estados Unidos votar. Dicen que es muy riesgoso que voten por Internet. Bueno, que les manden en un sobre sellado su boleta y que la reenvíen ellos en otro sobre sellado ya con su elección a un centro especializado con observadores internacionales para que no haya fraude. Esa podría ser la posibilidad para que los con nacionales en el extranjero puedan votar. Pero el INE, al servicio del PRI y del PAN, al darse cuenta de que 1.500 personas diarias piden su credencial de elector para votar y saben que la mayoría quieren votar por Morena, bueno, de una vez dijeron que no. Ellos no tienen derecho, ellos no tienen ningún voto en México. Parece que estamos en la época donde las mujeres no podían votar. Lo que pasa que ahora son con nacionales en el extranjero. En la sesión del Consejo General, Lorenzo Córdoba, el que se burló de personas indígenas, el que se burló de personas indígenas. Hasta esto, cabrón, que es, a ver, había un mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato. Yo, decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. El corriente Lorenzo Córdoba, que habla peor que una persona borracha en una cantina, dijo que decidieron adelantar este anuncio para no alimentar la especulación política y a la luz de los argumentos dados por diversas empresas especializadas en el tema sobre los riesgos. Bien que pueden hacer un examen a los maestros, bien que pueden hacer un examen a 2, 3 millones de maestros, y ahí no hay riesgos. Pero en las elecciones sí hay riesgos. El riesgo es que todos voten por Morena. Actualmente 200.000 condicionales ya cuentan con sus credenciales de elector y reciben, según Córdoba, 1.500 solicitudes diarias, de manera que esperan recibir 340.000 peticiones. Aunque se descartó esta opción para votar, dijo que podría llevarse a cabo un programa piloto de voto por Internet. Parecen burros rebuznando. Hay formas más sencillas en las que se les podría permitir el voto, incluso hacer casillas en Estados Unidos. Pero no, no quieren dejarlos votar porque son un gobierno corrupto. Y como siempre he dicho, el INE trabaja para el PRI y para el PAN. Su colega, Benito Nassif, el que se opuso contundentemente a donar el 10%, a que se rebajaran el 10% de su salario millonario, planteó que si bien esta modalidad es muy prometedora e interesante, está repleta de riesgos, y que en la medida en que no estamos en condiciones de controlar y minimizar esos riesgos, sería irresponsable avanzar en esa dirección. Irresponsables son ellos, cínicos y descarados, que lo que deberían de hacer es largarse de una vez de ese puesto. Pero ¿cómo se van a largar si se están hinchando de dinero? RH Noticias.